Lo que ha hecho legendario a figuras de la música popular vernácula de la costa atlántica como el maestro Alejandro Durán Es su versatilidad para componer canciones como Pedazo de Acordeón, que ya ustedes escucharon, Fidelina, María, Juepa Juepa G Y uno que es muy popular en esta época, a pesar de que fue compuesto hace muchos años, me refiero a La Cachucha Bacana Con La Cachucha Bacana sucede algo muy importante, por ejemplo, un escritor de nuestros días, Amaury Díaz Romero Escribió un libro que se llama así, La Cachucha Bacana, y que precisamente fue lanzado, fue presentado a la intelectualidad de la costa atlántica colombiana El pasado viernes en el Teatro Municipal Amira de la Rosa Pero como lo que ustedes quieren es oír, deleitarse con la música del maestro Alejandro Durán Aquí lo tienen cantando e interpretando La Cachucha Bacana ¡Gracias! 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 de este homenaje de Barranquilla y los miembros de la revista Cultura Caribe, que estamos muy complacidos con su presencia en esta noche, por sus canciones que nos alegran el espíritu. Haremos entrega de un símbolo como memoria de tan merecido reconocimiento. Gracias Alejo por la grandeza de tu contribución a la música del Caribe. Gracias por este canal, que hacía tiempo lo estaba esperando. Gracias. 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 Gracias.